Un abrazo a mamá. Te amo, oíste. Mi nombre es Claudia Clos Verrera y mi hijo es autista. En este segundo mes, como senador de todos los dominicanos, donamos el ya conocido Fondo Gadiel para costear la educación de niños diagnosticados con trastornos del espectro autista o alguna otra condición especial, atendiendo a un reto que como país enfrentamos, el costo de la educación de niños con alguna condición especial y la ausencia de oportunidades para una formación especializada. La verdad es que yo vi la puerta del cielo abierta cuando a mí me recibieron a Víctor aquí. Fuimos a varios centros y lo que nos decían era que el centro no estaba ni preparado, ni estructurado, ni contaba con el personal adecuado para recibir a mi hijo con ese tipo de condiciones. Mi nombre es María Antonio Segura. Mi niño se llama Alexander Romero Segura. Tiene una condición auditiva hipoacusia neurosensorial severa bilateral. Tenemos a Yasmin Alexa, la Jara Montero, es una niña especial. Mi nombre es Alexandra Balbi. El niño se llama David Montilla Balbi y tiene la condición de autismo. Subí a mi oficina y escribí en mi agenda. Gracias, señor, por tu favor. Porque normalmente tú no te esperas. Perdón. Este tipo de apoyo. Bien. Bueno, permítame saludarle bien. Ay, encantada. ¿Cómo está usted? ¿Qué te gusta hacer, dime? ¿Te gusta nadar? ¿Qué más te gusta? Cuéntame. ¿Tú quieres ser piloto cuando seas grande? ¿Te gustan los aviones? Si él supera el miedo que le tengo yo al avión. En esta oportunidad, el Fondo Gadiel estará cubriendo la totalidad del costo de un año de educación para cinco niños con condición especial. Pero por otra parte, también estaré donando parte de mi salario como senador para que un sexto niño reciba una buena educación que impacte en su desarrollo. Yo que vivo esto, yo sé lo que las familias sufren a nivel emocional, físico, monetario, porque es todo. Y realmente que muchas gracias que Dios le multiplique y que esto motive a los demás también a seguir ayudando a más familias, porque son muchas las que lo necesitan. Gracias a Dios, la educación de niños con algún tipo de condición está garantizada por un año. Pero esto no debe quedar aquí, ya que esta ayuda alcanza a unos pocos de los miles que hay en el país. Por esto informo que lucharé desde el Senado para que se consigne en el Presupuesto General del Estado en 2025 los fondos suficientes para educación y atención de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, como lo establece la Ley 3423, de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Les reitero, los recursos del Fondo Gadiel no son de mi propiedad y mucho menos de ningún senador. Son de cada uno de esos niños que pudimos ayudar en esta oportunidad. Y son de cada dominicano que en algún momento los requiera. Nuestro rol es muy simple. Mes tras mes transparentar cómo se utilizan estos recursos. Esto es solo una muestra de todo lo que puede ocurrir dentro del barril. Gracias por ver el video.